La gestión social en el corredor vial Villavicencio-Yopal requiere un constante contacto y comunicación con la comunidad e instituciones del área de influencia. Después de la llegada de la pandemia en marzo de 2020, esta área tuvo que realizar algunas adecuaciones para mitigar el contagio del COVID-19 durante la ejecución de su plan de gestión social contractual. Siguiendo las disposiciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, algunos programas se congelaron durante los primeros meses de la pandemia, teniendo en cuenta que estábamos en aislamiento obligatorio. Unos programas pasaron a la virtualidad, siendo esta nuestro gran aliado, como por ejemplo el programa de atención al usuario, el programa de información y participación a la ciudadana, y todos los programas que tienen que ver con capacitaciones dirigidas a la comunidad y capacitaciones dirigidas al personal vinculado al proyecto. Durante el 2020, atendimos a más de 13,366 personas, de los cuales 4,611 fueron a través de llamadas telefónicas, 3,388 por correo electrónico. El chat de WhatsApp se habilitó en el mes de mayo y a la fecha tiene 3,715 consultas. Asimismo, se radicaron 1,251 PQRS, dando respuesta en los tiempos establecidos a un 99,4%. Una de las alternativas que nosotros buscamos para que la comunidad tuviera acceso a las capacitaciones que realizamos son las redes sociales, que indiscutiblemente la mayoría cuentan con inscripción a Facebook, por ejemplo. En este programa, realizamos 77 capacitaciones con una participación de 2,748 personas, en su mayoría a través de plataformas digitales. Entonces nos dicen que por favor no arrojar basuras al orillo de la carretera. Entonces, en esto sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para tener conciencia de vida. Como uno de los primeros programas en reactivarse debido a su gran importancia, las campañas de cultura vial pasaron a ser encuentros más interpersonales con el distanciamiento social recomendado. En corte a noviembre de 2020 realizamos 148 campañas, llegando a más de 5,247 usuarios. Nos están enseñando cómo actuar en nuestras vías, cómo proteger nuestras vías en la vía nacional, en las vías nacionales, en nuestros pueblos. Durante la pandemia, el sector de la infraestructura fue elemento clave para reactivar la economía de la región. A 30 de noviembre de 2020, el proyecto Corredor Villavicencio-Yopal generaba empleo directo a 5,883 personas, el número más alto hasta ahora en la etapa de construcción, de las cuales el 84% son residentes del área de influencia. Todas estas acciones nos permitieron cumplir a cabalidad la gestión social del proyecto, pero además y entendiendo las circunstancias, quisimos ir más allá y aportar un grano de arena a la situación por la que todos estábamos pasando con la pandemia. Un logro importante que podemos resaltar de este año en el área social fue toda la gestión que realizamos para fortalecer la capacidad de atención de 11 centros de salud ante el riesgo de contagio por COVID-19, esto mediante la entrega de insumos que permitieron proteger al personal médico y a todas las comunidades del área de influencia del proyecto. Recuerden que siempre estaremos dispuestos a escucharlos. Desde la gestión social pueden encontrar un aliado que trabaja por el bienestar de toda la comunidad que hace parte del Corredor Villavicencio-Yopal.